Con las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de los santos se las cantamos así Despierta, mi bien, despierta Dirá que ya amaneció Y a los caballitos cantan la luna y hace medio Feliz hasta la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarme El día en que tú naciste nacieron todas las pobres Y en la vida del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene apaneciendo Y a la luz del diálogo Y se va a ganar Levantate de mañana Mirad que ya amaneció ¡Eso! ¡Happy Birthday!